¡Vamos! en el corazón lo primero que creer no quiero gratis no quiero gratis no quiero que no voy a abandonar la vida de la tierra que estás con el corazón que está invitado a grabar la gente toda esta aportando dale 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 campeón la canción que te da en el corazón y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!